Seguimos con más de Noticias Telemicro. En materia económica, les contamos que los precios de las carnes, embutidos, frutas y otros rubros registran alzas significativas en los últimos días. Así lo aseguran por lo menos buhoneros de los mercados de la feria y los mina, mientras se quejan por la caída de las ventas tras la reapertura del aparato productivo nacional. Giseth Bueno nos presenta el tema. Pasando, Aby, pasando de todo. En este callejón del mercado de los mina, el aumento en las muertes y casos positivos de coronavirus no son impedimento para que compradores, algunos sin mascarillas, se enfrenten a buhoneros por los precios de las mercancías. La queja es que hasta hace unos días estos precios estaban mucho más baratos. Hay dinero casi hasta los productos de 30, 29 pesos a toditos, mi amor. Esto no hay que lo aguante, hay poco dinero. Todo en un estado con un 20 y un 30 y hasta un 40 por ciento. No hay dinero. Los vendedores indicaron que en esta ocasión los productos que han sufrido mayor incremento son las carnes, embutidos, rubros y frutas. Los vendedores de ambos mercados aseguran que con el reinicio de las actividades productivas sus ventas han bajado sustancialmente. En Santo Domingo, República Dominicana, Giseth Bueno, Noticias Telemicro.